¿Qué es la Según la NASA? Le llamamos superluna al fenómeno astronómico que ocurre cuando la órbita de la Luna está a aproximadamente 363 kilómetros de la Tierra, a la vez que está llena. Al punto en el que la Luna está más cercana al nuestro planeta se le conoce como perigeo. El término de superluna fue puesto por el astrónomo Richard Noye en 1979 y sirve para describir lo que los astrónomos llamaría Luna llena de perigeo. Sin embargo, hay que destacar que la Luna no cambia de color, simplemente se le llama de fresa para distinguirla de las demás que hay durante el año, que normalmente son hasta cuatro. Para ver a nuestro satélite brillando a su máximo esplendor basta con que eleves tu mirada al cielo y cuentes con la fortuna de tener el cielo despejado. A la superluna de junio se le conoce bajo el nombre anglosajón de Straberrimuno luna de fresa y se le nombra así porque en ese momento del año, las fresas silvestres comienzan a madurar en el hemisferio norte. Esta superluna es la última del año y más pequeña a la que se apreció en abril la superluna rosa. Pero de igual forma se podrá apreciar con intensidad debido a su cercanía con la Tierra. Según la NASA, en estos días, la Luna se puede llegar a ver entre un 5 y 10% más brillante a causa de su cercanía con el planeta.lnb. La Luna se puede llegar a ver entre un 5 y 10% más brillante a causa de su cercanía con el planeta.lnb. La Luna se puede llegar a ver entre un 5 y 10% más brillante a causa de su cercanía con el planeta.lnb. La Luna se puede llegar a ver entre un 5 y 10% más brillante a causa de su cercanía con el planeta.lnb. La Luna se puede llegar a ver entre un 5 y 10% más brillante a causa de su cercanía con el planeta.lnb. La Luna se puede llegar a ver entre un 5 y 10% más brillante a causa de su cercanía con el planeta.lnb. La Luna se puede llegar a ver entre un 5 y 10% más brillante a causa de su cercanía con el planeta.lnb. La Luna se puede llegar a ver entre un 5 y 10% más brillante a causa de su cercanía con el planeta.lnb. La Luna se puede llegar a ver entre un 5 y 10% más brillante a causa de su cercanía con el planeta.lnb. La Luna se puede llegar a ver entre un 5 y 10% más brillante a causa de su cercanía con el planeta.lnb. La Luna se puede llegar a ver entre un 5 y 10% más brillante a causa de su cercanía con el planeta.lnb.